Buenas tardes, estamos en Quiero Mi País, recién terminamos el programa, estuvimos hablando de economía, de inflación, del dólar, del Banco Central, estuvimos con Osvaldo Granados, estuvimos con Ignacio Zuleta ayer, hablando sobre el problema del dólar, el problema de la inflación, todo lo que se viene en materia de créditos UBA, todo lo que tiene que ver con la economía, la política, el mundo de los negocios, en Quiero Mi País tocamos todos esos temas. Y bueno, también es un magazine de interés general, tocamos temas de sociedad, de filosofía, de espiritualidad, no dejamos de lado el deporte, la coyuntura, los espectáculos, el teatro. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con Surco, estamos con Surco, sobre un poco lo que se vio hoy, en el día de hoy, viernes, que se viene el fin de semana y bueno. Bueno, fue una semana muy interesante en cuanto a que hubo mucha adrenalina con este tema de las corridas, con una inversión del Banco Central de 5.300 millones de dólares para tratar de parar esto, con algún cambio en el gabinete, no de personas, sino de formato, para enfrentar esta situación. Como decía Nacho, estamos en un programa todos los días de 15 a 16 horas, desde comedios, en el programa Quiero Mi País, con una amplitud de temas que hacen que nuestra audiencia, que pueda estar en un taxi, en su casa, en su oficina, pueda ir disfrutando de la variedad de temas que vamos presentando diariamente desde aquí, desde comedios. Bueno, lo más preocupante hoy es que el dólar, según Osvaldo Granados, se iría a 26, a fin de año 27, lo que eso afectaría a la inflación seriamente. Los supermercados, los precios están descontrolados, la gente está muy preocupada porque no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, sumado a la inseguridad, al narcotráfico. Hay muchos temas que a Mauricio Macri no le están saliendo bien, hay muchos temas que debe mejorar si quiere ganar su reelección en 2019. Se habla de que la fórmula de 2019 sería María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. Vamos a ver, falta mucho para 2019, pero bueno, ya empezó la carrera después del Mundial, dijo Osvaldo Granados. Y sí, ya estamos en un año que este gobierno está atravesando una cortina muy fuerte que tiene que ver con el año que no es electoral. En consecuencia, todas las medidas que quiere poner este gobierno como línea política encuentran también su correlato en la oposición que obviamente trata de complicar las cosas, ¿no es cierto? Esto es así el juego de la política para llegar a un 2019 más aliviado, digamos, y directamente a la elección. Lo que sucede es que ahora en los niveles de inflación y se están tratando, además, los temas de paritarias en algunos gremios todavía, en los maestros y demás, está en el orden de 22 a 25% en el anual, con lo cual estos arreglos del 15%, si bien los bancarios arreglaron el 15%, pero van acompañando la inflación, lograron ese gran logro de que su salario crezca de acuerdo a la inflación. Los maestros todavía no. Entonces hay una pelea que se agrega, que es con los gremios, además de la reforma laboral y además del tema de las tarifas, que todavía no ha finalizado. Bueno, nos vemos el lunes a las 3 de la tarde por Ecomedios AM1220, por todas las redes sociales, por YouTube, por Twitter, por Payscop, por Facebook Live. Los esperamos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.